A ver si se unen mas people ahorita hermanos Pa ver el de 22 juntos ya Me saco las un toque pa echar a la skin Ponte la estera de curar Listos Listo Ah pues mejor le ponemos todo listo Dieguito hermano Bienvenido Dieguito bro gracias por esas 50 3 bro Mauricio estas viendo el directo Bro Dieguito hace mucho que no te pasas Por aqui hermano Que juego has jugado Ahorita te digo bro porque hay que estar aquí atentos En el evento bro como te pone para destruir No si le pusiste Que eres menor de edad en el juego bro Rodolfo hermanito Si no no te deja escribir hermano Bien ahí Bien ahí Buena 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 Cae 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 chat Bien Ok las ratas ya solo pueden pasar por aca Y por aqui tambien Y por aqui tambien Dieguito Que le caes en el alto stream Dieguito Ahorita por esas Por tu reactivita hermano Esta facil el evento bro Pues mira Estamos perdiendo bro Osea no es por decir nada verdad Pero Proveamos bien Espero que lo hagas Muchas gracias brody Se te agradece Uy Cuidito 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 Buena No Sálguense 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 Buena Buena Bien Buena Las minas funcionaron Ay La ultima le funciono Buenisima Cae la rata Este otro rata Uy 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 Cuidado con el bull Bien ahí hermanos Bien ahí Tu que bro Tu que Que quieres hermano Que quieres Quieres que te fune Te funo hermano No pasa nada Bien ahí Bien ahí Bien ahí Buena esa Hijo de tu madre Buena Y cayó Nuestro panita Chat Esto Es una Es una mentira Pero Uy Cuidado con esa explosión Buena esa brody Bien ahí Gracias Esta fácil La venta Espero que lo hagas Es un track Me encanta Muchas gracias hermanito Que pasa chat Ganamos Ganamos la fase Y se fuera la gente Buena Ahí revienta La Shelly Tenemos buenas Estrellitas Chat Bueno Alejandro Bien Juan Carlos Que ya consiguió La skin De Vivi Eh yo la gané Excelente Brody Ya vuelvo Simón A llorar A llorar A su casa Ponemos Minas Por ahí Bien Tu madre Pum Ahí está De que cayó Cayó Buena ahí Chat Buena ahí Y la bomba Justo peta La zona está por aquí Deja de darme Con tu fueguito Rata Eh Ya está No hermanito Muchas gracias No No Ay 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 Estoy super tocado Estoy super tocado Estoy super tocado Nos la ganan Nos la ganan Nos la ganan Buena No 13 18 13 18 No Furado 16 21 Ah Juegas en PC En PC Fran hermano Bro voy a llorar Alan ya tengo mi equipo Brody Lo siento No chat Venga hermanos No no Nada de eso Fran Nada de eso Ayuda No me dejen Solo Ratones Ya no me disparó No es cierto No está haciendo nada Eh Sofía Cárdenas Bienvenida Ya saben Señoritos Pueden dejar Su reaccioncita Guapa Hermanos Estoy hirviendo Vamos Si se puede No puedo jugar Tengo miedo Buena Tony hermano Buena bro Buena Bien Sopla Pagadita Asqueroso Sal 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 Alejandro Buena 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 Ahí está Ahí está Mueren Mueren Todos Un día Excelente Sofía Estás Estás Piolísima Venga Salimos No me la da Si me la da Y Diana No yo Me quedan Dos intentos Y son los que Compré ahorita Bien ahí Buena 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 Repiolita Bien ahí Hermanos No chat Podemos llegar A 50 reacciones Hermanos Bien Copiar Copiar Está chido Venga Se puede Si se puede Tony No no digas Este hermano Venga Se puede Porque siempre Se nos jode Mejor que decir No se puede Juan Hermito Ahorita Lo usamos Si no nos Puchan Este combo Brody Gracias Brody Por ayudarnos Hermano Otro Frank Asqueroso Adorar A su Cosa Vamos 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 Buena Esa Yo ya lo conseguí Nayeli Tú también Ya lo conseguiste Ven ahí Hermanito Hijo de tu madre Ánimo Compaperro Para que Marcus Me compre El pase Marcos Es sugar daddy Tampoco Estoy tan Viejo Que les pasa Señores Estos dos partidas De ganar De gabar No 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 vi las Buena Tony Hermano Buena Bro Buena Se puede Se puede Los alentamos Buen combito Ahí Buen combito Ahí Toma Tony Hermanito Yo me quedo Congelado Pero pasamos El balón Y anotamos Otro gol Chas Tengo 17 años De hermano No estoy Tan viejo Chas No No estoy Tan viejo Ustedes han de tener Como 12 Verdad Pero Para mi Es normal Esto Oye Más Tranquilo Más Tranquilo Más Tranquilo Se van a la mierda Digo ¿No? Ah Me quedé Sin vida Le está Haciendo bien Chat Le hice Super bien Ahí Bajen 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 Por ser Eca Hermano No Bro Ahí quedé Quedé Tieso Chat Quedé Super Tieso Vamos a subir Vamos a subir Seguro hermano José Alberto Hola Brodys Bienvenidos Gracias por sus reacciones Chat Casu Meiser Ahí sigue La La Fuerca Marrana Cochina Esa Ah Buena Bien 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 Funcionó 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 Dime que no se cargan A la Dime que no se la cargan Sube Bajen 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 Buena Buena Maldito Cerro Si Tengo 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 35 mil Bro Está Súper 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 alto José Hermano Bueno La de curarme Hermano Bajen ¿Bajen Bajen 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 ¡Pfff! ¡No! ¡Se perdió! Ahí está ya. ¡Ya no podía ir! ¡No! ¡Ya! ¡Ahí estaba la rata campera! Si nos lo hubiéramos cargado desde un inicio. ¡Oh! ¡Valiendo! ¡Ahí hay un belgen! ¡Buena! ¡Venga equipo! ¡Que caigamos una más! ¡Que caigamos una más! ¡Que caigamos una más! ¡Full abajo! ¡Full abajo! ¡Venga equipo! ¡Venga! ¡Venga equipo! ¡Venga! 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 ¡Aquí vamos esta mierda! ¡Venga equipo! ¡Sí! ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Ustedes digan que somos buenos! ¡El primo piñata! ¡Ya sé bro! ¡El coche queda súper quieto por ahí! ¡No! ¡No se ha podido bro! ¡Nos falta una! ¡No digas eso! ¡Si se pudo! ¡Vale madres conmigo! ¡Ah! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que la emoción no se pierda! ¡Que la emoción no se pierda! ¡Que la emoción no se pierda! ¡Ready! 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 ¡Aguántenla! ¡Aguántenla! ¡Dejen de hago algo! ¡Venga! 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 ¡Que no se pierda la emoción! ¡Que no se pierda la emoción! ¡HERMANAS! ¡Que onda Alexander! ¡Boot no ganas! ¡No! ¡Cállate bro! ¡Ya lo leí valiendo mierda! ¡Venga bro! ¡No! ¡Agárrales! 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 ¡No! ¡No! No veneno, no veneno, no veneno Muere, muere, muere No sé, estoy usando de todo ahí, estoy usando de todo ahí No No, no, no Dime que hay alguien arriba No hay nadie arriba, nadie puede recuperar Nadie puede, nadie puede, nadie puede No, se caló a nadie El maldito león este Bro, a una 25 Malditos cobradores asquerosos Compra más intentos Cómprame esta mejor ¡Suscríbete al canal!